Para mi causa el dudobico y semejante sinvergüenza Para ese puto hijo de la chingana, malparido, morrera Los niños pasan, pero aquí seguimos la banda por hardcore Esta hueá toda es una huevón, fin de semana Esta hueá está aquí huevón, y aquí, como más Aquí seguimos vos, reconcha de tu madre Yo me veo el de la cabida Yo me veo el de la cabella Yo me veo el de Vilando Acabo de la caba Vamososlo, soy de Boleda Acabo de la car이가 Aquí seствие ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!